a mí me traicionaron y mota me robaron pero no me ha visto pura madre que se pelaron ya le he hecho agrujente que no es del corriente hostia ay wey ay wey casi me muero y que pasa chavales esto fue en toda la película que estamos haciendo un nuevo video para el canal de fucking youtube perro hostia what the fuck i'm doing with my fucking life bro what the fuck i'm doing with my fucking life i said life not life alright oh si a donde me meti ok vamos a chanis y nos esperamos visión 3, visión 2, ya no son las partitas de este y vamos a invitar mmm quien es este host también es gay es el que me la quería tocar ayer hijo vamos a spamearlo de muchas invitaciones para que sea un al perro a mí me traicionaron y mota me robaron pero no me ha visto pura madre que se pelaron ya le había dicho a su gente ehh anda frio chavales así que por si me matan un poco manquito hostia y 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 No me jodas, que pedo Hostia No me jodas Hostia 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 que bloqueada la verdad Hostia 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 Te imaginas que hubiera ido Hostia 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 ¡Hostia! ¿Qué pasa, señor Teoro? Pinche salvada que se marcaron estos men Es que miren, llevan una salvada cada uno Y una fue... ¡Hostia, qué caca fue esa! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Hostia! Se dieron un besote, bro ¡Hostia, bro! ¡Suscríbete al canal! No, es que no me contó como salvada Vale, cagada ¡Hala, todo rimo! ¡37! ¡Vamos! 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 A ver si No me has jugado así ahí, apenito así Nada más salto el bro y la para Chile mi pino 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 Mi bota me robaron Era un maguito puro Madre que se pelaron Ya le había dicho a su gente Desde corriente Madre que se pelaron Madre que se pelaron Madre que se pelaron Madre que se pelaron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No ma, que puedo, ya me le ando dando a la pinche pelota, broma. O sea, me haces darle a los comentarios. Hostia, estos mens. Como que dicen, ya entré a Rocket. Tú no haces directo temprano, no. Hostia, tú por andar viendo unos videos acá. Y tú no haces directo temprano, yo ya hice huevón. Va, espera, maleta. Si quieres, por lo menos, mira, ponle a pausa el video y... Añádame tú, porque andan en una partidita. Eres de Chile, ¿verdad? Tomo el huevón. O... O... Lo que tengas que hacer, quizá. Jujus, ya estoy re mamadísimo. No me echen a agarrar al aire hasta se regresó. Hola, perros. Hostia. Estamos de mamadísimos hoy. Hostia. Muchas gracias por tu... Vamos a contratar, hijos. No me jodas. Ole, perro. Quítate la concha, quítate, perro. Buen arde, hijo. Tengo por tu, hijo. Nos vamos a contratar, hijo. No mueres. Efe. Estuvo cerca. Venga. Ahora es de Bolivia. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Mi panita está... No me jodas. No me jodas. Hostia. No le andamos de... No me jodas, bolivia. No me jodas. No me jodas. Que soy de Bolivia. ¿Qué significa el de PTM? También lo vi en TikTok XD. No sé qué significa la concha. O la fruta madre, ¿verdad? La fruta madre. Ya, ya, ya. Entendí. Bro, este compa de chelo no se quiere ni... Soy un pinche gay. A ver, este... Aquí añadir. Digamos Onix. Onix. J. J441. Cerró. Entonces te añadió... Añadió. Te añado en... En el PlayStation. ¿No? ¿O qué eres? ¿Por qué no me dejó? Onix. Bion bajo. J. 44. Va, ya te mandé solicitud, bro. Ya te mandé solicitud y ahorita que me aceptes me vas a aparecer aquí. Hostia, ya se unió al parcero, bro. Hola, parcero. Vamos a jugar con un suscriptor, ¿no? ¿Qué pedo se te abre o qué perro? No, no quiero jugar con pinche pendejitos de mierda que andan en el curso infantil. Bro. Acá puro pinche no, por... No es cierto. Únete, perro. Únete, perro. No, Onix. No te creas, hijo. Este gay es... Pendejo, dejá de invitarme o te spameo yo. Bro, eso fue desde hace un rato. Me traicionaron tu título, weón. Ah, es que... Me traicionaron. No, es que... Cuando andaba empezando directo dije... ¿Qué escribo de título? Y andaba cantando una canción que vi en TikTok que es... A mí me traicionaron. Y se me ocurrió, ah, pues voy a ponerme traicionando a la goma, ya. Es que tú eres mongólico. No, es que me contagias, perro. Me contagias. Mira, mira, ve en directo, ¿estás viéndolo? No. Bueno, ya subí a Platino en dúos. Ya viste que sin ti sí puedo pinche subir mongol. Tú eres el problema. Ah, bueno, sí que diría yo. Yo juego solo y me... Subo a... Subo a... Platino 3. A ver, dime qué división... Bueno, qué categoría eres, perro. Yo soy Platino 2, perrito. Ahí está, mira, no has subido, perro. Ah, pero en... En esta huevada no sé qué rango soy en 3-bitras. Yo soy du... Oroga. Es que casi me juego. ¿Y qué es tu sustiturio bueno? No lo sé, bro. Apenas es la primera vez que voy a jugar con él. Bueno, espero que sea bueno. Si no, lo cago expulsando el grupo. Yo soy un pinche de... Me voy y... Me voy y termino a mi otro tipo de tener putos amigos malos. Y hablando de malos, mira quién es malo. Bro, qué salvada acabó de hacer, perro. Central, central, central. ¿Vos dos estoy hasta acá? Ay. Ando frío, ando frío. El mongol eres tú, ok. Estamos por andajo, ando pinche. Ando frío, ando frío. Ando frío, ando frío. Ando frío, ando frío. Ando re frío. Estos games me chocan. Casi. No, compañero, ¿por qué la sacas? Para el otro lado, pendejo. ¿Ustedes la ha guiado o algo? ¿Ah? Que si te da la eco algo. Mira que gola si va a ser buena, arda, perro. Siempre me sacas a la mierda, puro. Pinche negro. ¿Y qué? ¿Tu compañero de que eres de play? Ajá. ¿Y por qué no lo invitas al grupo? No sé si es cierto. A ver, a ver, a ver si termines esta partida. Toma la, puto. Va. Este... Bueno, yo voy a hacer portero aquí. Dale tu portero, tu portero, Shafa. Cállatelo, rétotelo a todo. Ah, es que ve como te dije. Portero, Shafa, ni la taja, ni él. Mira, qué volada, perro. Qué volada. Uy, qué volada. Qué te tomaste. Hostia, lo siento, bro. Opa. Opa. Mía, 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 mía. Hola. Qué golazo de doble toque, perro. Con el nepe. Digo, con cabecita. ¿Con el qué? Mira. Órale. No te preocupes, Sonic. Eres de bueno perrín. Hostia. No te tocaba, Pancho. Tiene que ir poniendo el título. Hostia, también vas a hacer un directo. Meta a él, boludo. Bro. Bro. Le iba a controlar, hijo. ¿Por qué vienes y me das un besote? Boludo, ¿qué estás haciendo? No, boludo. Uh, qué parada. Chécate. No, me... Oh, qué volada. No, manche. Todos me andan chocando, gays. Es que tú eres un pinche gay y los gays les pegan. ¿Qué? ¿Los gays me pegan? Que el gay eres tú y a ti te pegan y a los gays les pegan. No, me dijeron que... Cállate, que tú no la querías tocar ayer. ¿Cómo? Tú me decías... Este... Tú me dijiste... Mira. Uh, la la. Lo bumpié para que no la metiera y... ¿Viste? Así se ataja. Esa se llama la atajada invisible. Esa se llama la tocada. Oh, y le pegué con la pichula. Me la reventé. No, yo ya me pasé. Honoré a por parir. La pichula es el tubo de escape. Oh, sí. Y es que tú me dijiste... ¿Conoces la canción de Naruto y yo? Sí. Y tú. Ah, bueno, te la voy a cantar. Bueno, no cantar, te la voy a tocar. Y este, y este... Te voy a tocar la canción de Naruto. La pichula. Ah. Yo te dije... De la... De lo que te dije. De un millón y te la pago. Ala. ¿Dos millones y me la pajeas? No, pendejo. Te pasa a alguien. Dame dos millones y... Y me haces una paga. Y no. ¿Qué es eso? No, caso, ¿qué es eso? Vamos a hacerlo. O sea, si tienes tu mismo carro, ¿no? No, mi carro es el emperador. O sea, tú lo tienes azul con anaranjado y el otro chaval lo tiene anaranjado con azul. Igual es Dominus. Mira, ese que va por el balón. Ah, sí. Dejala, brudo. Mi coche... Mi coche... Mi coche no es Dominus. Sí, parece. Oh, pues mira ese. Oh, ese tampoco es Dominus. Mira, mi coche es ese. Es ese. No, yo el mío lo traje, ¿eh? ¿Por qué eres un pinche mongolito? ¿Por qué traje las cosas? Bro, es que ve... Ah, no, no, eres tú. Efe. Ay. Pensé que había sido tú el que no había ido. No, yo no, yo no. Voy a aprovechar para añadirle la llamada. A lo mejor no nos escucha XD, porque como está viendo mi directo... A lo mejor no tenga micro el pinche pendejito pobre. Este men. Este men. Ay, me dolió, ay, me dolió el cuello. Uy, uy. Ya le añado. Hola, ya terminó el partido. Nivel 400. Hola, soy Euro 3 y yo ni en cuenta. División 3. Platino 2. ¿Y de bueno me robas de nuevo? Este... Eres, este... ¿Cómo se hace? Eres... ¿Quieres ser el líder para que te vaya bien el pin o qué pedo? Sí, 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 sí. Sí, mejor, mejor. Eh, ¿tienes micro o... What the f... A perro si tiene micro el gay. Ah, no manches, hice el líder al Onix en vez de a ti. No, me da pulsar. Onix, dale el líder al... Te cago a palo. Pon en su foto de perfil y ahí te aparece... Establecer comodidades de grupo. Ay, sí, perfecto. Busco 3B3 con pe... Oye, ¿por qué lo escucho? ¿No lo escuchas? No. No me carga su audio. Y cuantú está mal nacido. Yo lo escucho muy bajo, bro. Que él te escucha a ti muy bajo, boludo. No, 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 no lo escucho. No me carga su audio. O sea, el Onix te escucha a ti, Panchito, muy bajito. A ver, me salgo del grupo y me voy a poner. Pues apurate, moviéndolas, perro. Eh, bro, gracias por los pinches subscribers que me diste. ¿Ya se escuchan o qué? No, me está cargando su audio. ¿Qué le está cargando? ¿Pono que me cargue nuevo? Hola, 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 hola. Hostia, bro, nunca... Siempre mueves la pinche pelota. Ya sé que te gusta... Parece que este amigo también es de la región América del Sur. Porque también va bien mi reping. ¡Ah, sí! Ya, ya lo escuchas. Ojo, 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 un peo. Ojo. Golazo, soy bonísimo. ¿Ya se escuchan o qué? Golazo. Aclámame. Coño, háganme caso. ¿Ya se escuchan o qué? Sí. Ah, va. Oye, por si acaso, suscríbete a mi canal. Tengo pocos seguidores. Eh, J, tú tienes más que yo. Tienes más que yo. ¿Te puedes suscribir a mi canal, por favor? Tiene como 90 y yo tengo pinches, este... Nada más 50 y yo. ¿Tú te suscribes al mío y yo me suscribo al tuyo? Dale, ¿cuál es tú? Espérate, que lo escribo... Es... Es... Ant... Y... 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 Puta madre. Y un bajo, espacio... O... Taku. Buena arda. Anti... Otaku. Y... Un bajo. Eh... Espacio. Ah, perro, tiene 1190 y a mi suscriptor es el Onix. Ya me suscribí yo Onix. Uno que tiene un pandita. Hostia. Tengo bien pocos seguidores. No. Tengo... No, no le dejo. Ay, entonces... Onix, es Onix, Jade. Onix, es fácil. Oh, como... ¿Cómo qué? Oh... ¿Qué es golazo? Oh... Onix. Está siendo brazo. Eh... ¿Hale? ¿Fácil? ¿No? No, no, no. ¿Fácil? 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 ¿Cómo que no sabes? ¿Estás bien pinche mongolito o qué? ¿Fácil? ¿Fácil? Ah... ¿En serio? Jejeje... ¿Y por qué te fijas en el canal y ese? Dicen que es para ratas. Eso dicen más ratas. Está bien, bien chido el tío. Jejeje... Ah... ¿Me traicionaron? Jejeje... Sí, güey. ¿Me traicionaron? ¿Lo puedo hacer una canción de pinche pendecito? No, pero... En el video, en el video que él me conoció le puse a su madre. Jejeje... Y... Desde ese día me... Me tiró. Me tiró por directo. Jeje... Ahora, ahora pongo... Tiene... Tiene... Tiene 192 suscriptores. Vale, vale. Me suscribo. Me suscribo... Y activo la campanita. And my shame. Perfecto, amigo. Ya lo hice. No, man. Pensé que eras... Pensé que eras el otro gay y ya te iba a empezar a gritar. Grítale, pendejo. Grítale. No, porque tú, Joto, luego me empujas para no meter gol para... Porque quieres ser... ¡Pero grítale, pendejo! Tú, boludo, quieres ser... ¿Viste conmigo nomás? Sí, porque tú eres el único gay que no hace... Tú estás bien pinche enamorado de mí o qué huevado? Ni el perro. Tú eres el gay que me la quería tocar ayer. Yo te dije que iba a tocar... Te iba a tocar la canción de Naruto. Y tú lo malpensaste, pendejo. Tú nada más dijiste, te la voy a... Yo te dije... Yo te dije... Tú callas la canción de Naruto. Y dije, te la voy a tocar. Y este pendejo lo malpensó. Y yo estaba refiriéndome a tocar la canción en guitarra, pendejo. No. Esto... Le tocó la canción de Naruto. ¿Está bien? Sí, tocamela. A ver, para que busco la guitarra. No callas la guitarra, ¿dónde está? ¡Ay! Me cayó la cabeza, hijo de puta. Hostia. ¿Qué te pasó? Su tío se lo está violando. No. ¡Corre, pendejo! Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Really? Buen pase, perro. Espera. Luke, hola a todos, vendo Fennec. Amiguitos. Yo no estoy interesado en comprar un Fennec. Yo trae un Fennec normal. ¿Eh? Oye, ¿no hay nadie más? No, solo ese. Como lo escupo. Bueno, lo hinchamos a goles. Haceme un paso de imagen. Y si Luke quiere jugar... Ya sabes. Dejame tu ID. Tadadam. Con... F. Un hijo de XD. ¿Cómo que escribes XD, pendejo de mierda? Escribí algo bueno. ¿Aguén? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Ojo! Ay pendeja estúpida Mi De ahí se entró Anashay, mentira Pasémoslo, pasémoslo, pasémoslo Pasémoslo, pasémoslo Déjala, déjala Pendeja de mierda Oye, estoy de ahí con la tula Anashay Ay, ay, ay Ay, me monta No sé, boludo Hostia, ese es el canal cristiano, por favor Ala, me atravesó la pelota ¿Qué te atravesó? ¿Qué cosa? ¿Le atravesó algo? No, returbio Uy, el que salta, puto Bueno, ya lo era, pero bueno Ala, que ya eras Que tú ya eras, pendejo Mierda, tupo, putaja ¿Quién? Oye, amiguito ¿Tú eres de América del Sur? Es de... Sí, pendejo Entonces, ¿cómo vas bien? A huevonao Oye, parrés de Bolivia, parro Ah, bueno, no, no caes al pico ¿Cuántos años tiene el OVIX, pa? ¡ÓNIX! ¿Cómo que OVIX, pa? No hay en nadie Es que hay un momento Oye, oye, Alejandro Por si acaso En tu TikTok Está bien chido Tus dibujos Gracias, telo Pero le falta Le falta más color Está muy negro Bro, pues de eso Se trata Es puro Como de sombra Arte Extracto Arre No, ese no es el abstracto Mungor El abstracto es de Oye, chequea uno Chequea uno Chequea uno Lo tiré a la A la A la A la A la A la luna Hostia, casi le hago 50, 50 A la perra Ay, corre, corre, corre Corre No man, qué goles iba a meter Ah, es que Viste, por eso No puedo con este pendejo Muy bien Es mongólico Yo no lo hice, bro Yo no lo hice Mira, otra Cachula Mira, viste Viste Yo no vi Un gol Que yo no vi Vio, vio ¿Vio, vio Vio que Onix Que el El es bien Pinche Mongolito Y el traga Pichulo Ey, j Callate Mejor El traga Traga Pito Traga Toda la Wea Apirador Aparece Julio Oh, la Rata Que Bueno Una Pinche El Bro Bro Es que Este Es que mantenerlo con una cámara Pero yo lo ocupo cuando Ah, con el triángulo Cambia ahí de cámara, de balón a cámara sola Es que esa es la que más seguida Esa es la que ocupan casi todo Bueno, la mayoría de los jugadores ocupan eso ¿Quién? Hostia, quítate bro No Sí, es que él tiene el retraso mental Yo aquí soy el pro, miren Ah, mira, pinche bro ¡Qué hola, ese loco! Alto, alto, forro, alto, gato Puerta 3, ping ¿Qué centro, qué centro, qué centro? No llego No No, un gol Esa cala, no se entra en la Paseo un pendejo Sí, ese pendejo fue Oxelop Dale, pendejo Nadie me había dicho Oxelop Paseo uno Paseo otro Otro paseo Le pego un mongólico Le pego un mongólico Le pego un mongólico Que fue cagado ¿Qué mongólico? Mejor me quedo de portero porque tú ni siquiera, mira, me dejas la pinche pelota No, yo porterío Por eso no me gusta jugar con este mongólico Má encima pendejo hiciste pinche No, amiguito, no te sientas culpado de este pendejo, él se la culpa a todos, solo para que él que viene Al pendejo se cree el mejor del mundo y no Es el peor del mundo Mira, así se salva ¿Viste? El pendejo no hace nada, boludo, ¿no? ¿Viste? Cállate, lo harto, pelotudo Este no sabe ni jugar Yo pego el balón, ¿sabes? Él vio otra cosa, XB Dale, spameo a mi canal, Anashai No, yo hago en la mañana también Solo que nadie me ve Tengo como 83 suscriptores y casi nadie me ve Anashai Modosazo ¿Cuánto? Dos o tres, no pues, hasta el tiempo ¿Vistos? Nomás Nomás ¿Qué pedo? Nomás Es que me quise poner entre medio para que el culiao Hola, ¿qué pedo? ¿Estás mirando? Vale, buenísimo Que entre, boludo ¡Corre! Tabate el culo que te llega la pelota Es que mira, este bro nunca me... No me dejan el bro Pero desde ahí ya estoy viendo que la quiere más el box Bro, yo porque la... Digo el pendejo, el pendejo la quiere y ni la consigue No, me voy a quedar aquí con el Oxy, con el Oryx ¡Atajala! ¡Atajala! Ah, querido, un gol No, ma, me la paró ¡Aaah, puta! Te la paro Ahí está, ahí está Ahí está, para centro Hostia Centra en la pelota, centra en la ya que pinches igual como equipo mongol No tengo ni turro, cabla y perro Dole, dole, no, dole, no, dole, no Tiro, pásalo Pase, curvo, pase, curvo Ahí está ¡No me jodas, boludo! ¡Pase, turvo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Me los bole a todos, pelotudito ¡Cuidado, cuidado! No me jodas No, es que, es que, es, que, es que, es que, es que, es que, es que, es que, es, que, es 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 que... ¿Qué pasa ahí? ¿Se los burló? ¡No, weon! ¡Mira! ¡Uno me joder! ¡El otro me joder! ¡¿Como la wea?! No vi como venía el balón, man, weon No vi como venía el balón Cállate, te la tuve Chocoto es que hay un cantante que canta con la natal que se llama obis obis y tú te llamas sonyx no te equivocaste no sé quién es feliz día la goma es kakashi hata que quien quiere que le traigan normal nada que tú traías puras cosas por no te equivocaste y tachi perdona la vida para vencerte solo no sé si está un minuto es un maquina de luchas que para para los fans ese es un aro es un genta y esas que y naruto pero no me agotó mucho para el tanto pendejo atajala atajala pendejo y para y para perdonar cuántos años tienen los knicks me sirve vamos no pues cambia sonyale a ser gente ahí ostia mira que parada boludo de revés mira no me puso el culo en la cara what the fuck what the fuck le salió le salió como el hoyo re turbio boludo así te debería agarrar puerco puerco malnacío oh me la dio me la dio hay fotita muy bonorrea no hay ninguno que falte pelotu de mierda que me la quiten es que es que es que no pone la boca pendejo tiene que mejorarlo mira enséñale mira enséñale bro como un gol me empujaste que le enséñale pendejo a ostia no hubiese porque le estás solucionando a dile tú yo no sé perro es que le sale como mucho más mucho más que mucho más macho pecho peludo fin bigote bro no mejor mejor me quedo yo de portera y de portera ala arre quien hizo eso el pendejo este va yo me voy de portera el pendejo este lo hizo el pendejo este lo hizo jefe ojo 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 pendejo de opacante está ahí sí qué golazo con saque se follaron del portero papá del portero gobonado ah we on now de pura cuesta we Ah, pero se desagüe, me la atajo en un segundo, con mierda, no hay nada complicado. Quieto, estamos, eh, mejor para, mejor para el fútbol que para esto. Otro golazo. Ah. No, ya, que lo remandaba el chaboncito. Cállate, loco, para todo. No, amigo, le hizo caso. ¿A quién? Le hiciste caso al... al... al pendejo este. ¡Uh, me lo llevé! ¡No, qué mongol! ¡Qué mongólico! Hay que ser retardado, boludo. ¡Tú otro mongol! ¿Cómo que fue? Oye, bro, ¿tú eres... tú eres de esos... ¿Tú eres de esos de los que dice... K, o sea, y no sé qué? Ay, K, o sea... Tranquilo, mi pa... a mi... a... 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 ¿Se van a jugar? Mmm... Oh, sí, ese. ¡Ah, conchito madre! Oh, Julián. No sé por qué... a qué voy a ver. No, re... No. Oh, mierda. Aquí iba a dar hacia delante. No... Toma, la puto... No estoy para rematar así que cagaste. Buah, la reviví, Suscu. Oh, 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 oh... ojo ojo con un estado de la copa de la juventud ya la cagaste en la pelota pero bien este como que te la paro si bien parada estos mongoles hay pendejo me pegan a la copa de la copa de la copa bro mira es para el mongol toma a la puto la resalve wow la reviví dale pendejito a este pendejo che loco che el piz esta re loco bro no le hubiera dado el reloj uuuu ea que higia esta jugando con los mejores del mundo loco que hablas Oye, oye Hostia, me la quitaron Otro gol para nosotros Eee, F Este está bien pendejo, mira La relevo Y uno fuimos un gol No, tú no, el otro Ah Puta la hueva, voy a bajar a Platino 1 Y no quiero Bajar man Fui flyer Vale, buscamos otra Ay, pero pendejo, ¿pa' qué abandonas? También mongolco No tienes Voy a invitar Voy a invitar a un gay Tú, no te invites a ti mismo No, mongol Ya te invites No, la reviviste Entonces los de Bolivia son los que hablan así como de caos y que no sé qué No, caos y que no, que perro Hola 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 Sharingan y renegan, no te equivocaste Itachi perdonó la vida Tien, pero, sabes Ya, sabes, eso Para Para vencer Para vencer Solo necesita un minuto El séptimo jogage Con razón sabes jugar, bro Porque ya tenías el Rekling desde hace tiempo No le dieron ninguno No, es que el pendejo le hizo fake y yo caí en el puto fake de mierda La pajada, la pajada Esta bien pinche mongolito Es que se nota que odia el octavo Es que cuando me rían no le doy una la pelota a la goma Uy, 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 uy Ay, no la shame Pero, no, tengo un nery, coco, frendy, tengo un brody, and then trap Aquí frendy, gastro frendy, para, para traquetia Si sea así, sigo aquí Ay, uy Ah la perra, ha salido re fuerte esa wea Re tu... Oye, no Olé perros Quitate la concha Hola Tranquilo Pasa a paso primero Centro No me jodas No me jodas Puto auto no pega fuerte No me jodas Porque la centra así Ya le ibas a Pero yo le ibas a pegar pendejo de mierda Mira yo le ibas a pegar Ahí yo ibas Le pegue al otro culián Tu mongol Anda tu anda tu No si si le dije Pero se fue Le iba a decir que si quería fue pero Este mongol del flex Espera que me escribieron una huevada A ver que me dicen ¿Para que me escribieron? Bro Que rango eres Uno de uno Wow Amiguito Era diamante Pero bajé a platino 2 Por un pendejo de mierda Manco Oye este jodato Oye este jodato Igual si yo estaba en el rumbo con el Vean contigo Bro Me da gana ir a su casa A pegar una pistola Vení Vení con la cara de escapar Hijo de Hijo de petacuyo A ver que dice Yo soy campeón 3 Ah Ah ya Ya nos exhibiste Bueno No creo que No creo Bueno No se Estoy que juego contra ti Pero me vaya a re humillar Boludo Es que está bien pendejo ¿Por qué? ¿Cómo va a ser golazo pendejo? ¿No ves que pasa por arriba? El tontito por algún cosa No lo que huevada Todo bien en casa Ah Se tiraba por la Sua recetiva Pese que hasta huevonaito Pero no fue nada más Para la boludo Ni vos la tajai perro Yo si Aunque estés más guatón Ni cagando la tajai Pinche culero Mamá Por eso Pinches entreno A diario que se Hostia Ni vi la pelota Andaba viendo celda Ah Tarde Ahí me la What the fuck Que tarde Ya son las 11 y 33 allá Hostia La salgo Te subo de rango A gran campeón Que yo ya Voy a subir ¿Qué? Te subo de rango A gran campeón Dale amigo De una No quiero jugar con estos mancos No me voy a jugar con Solo porque te van a carriar ¿Ustedes me avisan cuando estén en el top de gran campeón y allá? Solo porque te van a carriar Bueno Pero amiguito Tendrá que ser para mañana Porque me tendré que ir Tendré que jugar este partido y Y me tendré que ir Tendré que dejarlo para mañana Pero si te dejas suscrito Mañana hago un directo Bien tempranito Como a las Como a las una Y ahí te aviso Ahí te metes Y jugamos Es que ahora me pillaste justo Cuando iba Iba a terminar este partido Hola Hola Me encima se llama Franco Fumero Como está Juan Uuuh Buenísimo No me jodas Este está bien Pinche mongolito Bro En el ángulo En el ángulo En el ángulo en que estaba Le tiré bien Y pero Lo malo fue que Fue poste ¿Dónde está la pelota? Eje No manches Me hicieron bajar Una de acá Maneta Es que por eso Esto es también Mongólico Ya no vemos Este gay Ya no vemos Ese vale que vi Bueno ya amiguito Oye Onix Por algún Por algún Por algún Casal Si ves Otro streaming No veas Este Este pendejo Porque este pendejo Es muy mal Viste como No hizo bajar Ahí Tenía El punto Para pegarle Ahorita voy a hacer Vas a ver Que con el Onix Si voy a jugar Bien Mongol Ya se fue el gay Ahorita vas a ver Que voy a jugar Bien Hijo Es que este gay Siempre me las quita Tanta paja XC No quiero que me siente O que sigue Chao What the fuck What the fuck What the fuck Ah Estaba jugando Chao Que? Estaba bueno Sin ganas Pero ahora Si Hola Va pues veniendo Competitivo XC Dale pero tu no has No eres tu Va 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 No manche No se quien es Feliz día Pero me andaba Invitando A mi Hay un Un compa que tengo Que se llama Yari Aquí esta conectada En el rock Nada mas que Yari No se une Y Hace poco Me dijo Que le Se Feliz día Ah si eres tu No tu no eres Bro No no Dale Dale Este Hace poco Dale 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 Hostia Va 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 Con todo Vale Perros Dejame Oh shit Ahí mas Oye Te juro Que el jefe Lo habia do bien Efe Primer Goal Todo Se Dejame Dejame Mandate D Que? Es D Puede Dejame 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 WTF, ¿por qué piensas que estoy yendo 3? ¿En serio? Ah, estoy... WTF... Bro, ¿de cuáles drogas? ¿De cuáles drogas usas? Hasta ya no veía por el zumo, bro, WTF... Lo explote, lo explote en mi cara que no vi nada... Ah, yo dije WTF, ¿dónde estoy? Yo te juro, yo me hiciste... Mi vecino acaba de prender, solo se me encuena el pelado... Vale, ve, ve, ve... ¡Hostia! Me mandó a la goma... No, amigo, la encontré, pero... ¡Hala, me volteó! Dale, dale... ¡No traigo turbo! Lo de mali, lo de mali... ¡De nada! ¡Quitate, bro! ¡No, madre! Me estaba yendo precisamente para darle... No mames, fui más... ¿Qué pedo? No me jodas... Bro... WTF, estoy re mongolito, wey... No me jodas, bro... No me jodas... WTF... Dale, dale, voy... Voy con todo, ya... Dale, voy con todo, voy con todo... ¡Upa! No sabía que iban a hacer esos cracks... ¡Que pedazo! ¿Qué pedazo? ¡No me jodas! ¡Venir, bolú! ¡Mira ese relax! ¡Vete el joven tú! ¡Voy con todo, voy con todo! ¡Hostia! esa entrada ahí es mira, mira, mira la central, la central buenísima, buenísima che, che, no tengo turbo ahí es no, estoy en un botón no, estoy en un botón no, no tengo turbo esto es lo bueno hostia no, a mí me pasa por abajo muy duro no me jodas, estoy remongón buen arda que golazo bombeadita, bro que haría yo si alguna vez voy yo, voy yo si, bro, yo soy bien pinche defender soy el más pro de mi casa si, que se hostia no, le fallé no, no, no vale, perra vale, perra hostia, si me lo paro vale, 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 vale f esa entrada hijo ah, esta es muy adelante hostia hostia, bro, esa entrada que la centraste que la centraste si, no puedo ganar el turbo eso fui yo ay, güey, me temeló la narga izquierda no lo sé, centra, hijo no, me jodas, doledo si, no, no, no hostia, me la violé hostia, es que me andan choqui, choqui ay, me ando de mear oye, es el día que también he estado contigo fui a mear, ¿verdad? bro, ya me tengo que ir, what the fuck no, man, yo no vi la hora, que pedo oh, mira, que broma adiós, bro no, güey, no me dejes solo ya me tengo, no me no, güey, no me dejes solo no, güey, no me dejes solo